Ya es oficial, Miguel Díaz-Canel ha sido elegido presidente de Cuba en sustitución de Raúl Castro, de 86 años, y que ha estado 12 al frente del país. Los diputados cubanos votaron el miércoles, tras la apertura de la novena legislatura y la constitución de la Asamblea Nacional, la candidatura para elegir al Consejo de Estado y al nuevo presidente. Miguel Díaz-Canel, de 57 años, ha sido hasta ahora vicepresidente del gobierno y es el primer jefe de Estado que no pertenece a la dinastía Castro en casi 60 años. Por su parte, Raúl Castro se mantendrá hasta 2021 como secretario general del Partido Comunista. Muchos jóvenes cubanos quieren cambios más profundos y rápidos y esperan que el nuevo liderazgo lleve a cabo más reformas económicas, eliminando restricciones en el sector privado y generando oportunidades.